La carta de Gloria Reyes a Alfredo Pacheco, Eduardo Estrella y demás legisladores. Entre otras cosas dice, no usamos a los pobres como clientela política. Aduce la carta. Con la intención de demostrar, de manera clara, fehaciente y con pruebas irrefutables, la transparencia con la que ha actuado frente a la dirección del programa Súperate, Gloria Reyes, directora general de la entidad, afirmó que está lista para defender su honor. Estoy en plena disposición de asistir a todo encuentro público y democrático que me permita defender mi honor. El de este gobierno y mi partido PRM, Partido Revolucionario Moderno, expresó Reyes a través de una carta enviada a los presidentes de las cámaras legislativos, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco. Estas declaraciones surgen luego de que la semana pasada el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, anuncia la solicitud de interpelación del servidor público, así como de otros funcionarios a cargo de los programas de protección social. Gloria Reyes observó que intentar mancillar su nombre es, lo menos importante. Ya que, la mínima que pretende cuestionarnos, tiene mucho que ocultar de sí mismos tras su largo paso por el gobierno sin resultados estructurales concretos que mostrar. Supereid no es prosoli. Argumentó que está siendo, el centro de una campaña política mediática de intento de descrédito y distorsión de la verdad técnica e institucional. Con el propósito de confundir al pueblo dominicano y, afectar la transformación de la visión clientelar de la pobreza a una visión de superación de la misma. Supereid no es prosoli. Nosotros no usamos a los pobres como clientela política, nosotros los estamos acompañando a creer en sí mismos y a superar sus límites, creando movilidad social y económica, subrayó. Asimismo, agregó que pretendía desestabilizar y afectar el programa que beneficia a 1.650.000 familias dominicanas, lo que calificó de, inaceptable. La realidad de los hechos. Reyes explicó que, la realidad de los hechos, fue que, desaprensivos de siempre, han suplantado electrónicamente las tarjetas de millas de beneficiarios del programa. Súperate. Desviando millones de pesos y, por tanto, aumentando deuda temporalmente la recepción de dichos fondos por parte de esos ciudadanos. Además, detalló en el comunicado que, al comprobar la veracidad de este hecho, el Gabinete Social, desde sus tres instituciones, Sistema Único de Beneficiarios , Administradora de Subsidios Sociales , y Súperate, se tomaron las medidas pertinentes para sancionar y apoderarse de la Policía Nacional para la investigación. La directora apuntó que se procedió a la reposición de las tarjetas de 83.650 familias, en un tiempo récord, por medio de 97 operadores de entrega en las cinco provincias afectadas por la acción fraudulenta, así como otras medidas de control. La funcionaria enfatizó que, nunca, podría transgredir sus valores, y que prefería, sufrir una injusticia a causar, al tiempo que reiteró que, ante una invitación de Estrella y Pacheco, contarán con su presencia de forma voluntaria. Como dijo Winston Churchill, la verdad es incontrovertible, la malicia puede atacarla, la ignorancia puede burlarse de ella, pero al final, la verdad está ahí, concluyó. Fraude el 22 de febrero Hades informó que, aunque el fondo fue depositado en la primera quincena del mes, algunos beneficiarios pertenecientes a las provincias Azúa, Baraona, Bauruco, Independencia, Pedernales y Santo Domingo, no cobraron. Hasta el momento, y de acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la pérdida económica aumenta a cerca de 100 millones de pesos, a mediados de marzo, ya los bancos habían desembolsado unos 60 millones de pesos para la entrega de 40 mil tarjetas a beneficiarios que fueron afectados. Carta enviada a los presidentes de las Cámaras Honorable en G. Eduardo Estrella presidente del Senado de la República Dominicana Honorable Lic. Lic. Alfredo Pacheco Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana Honorable Sr. Presidente del Senado y Sr. Presidente de la Cámara de Diputados. En mi carrera política siempre asumió con responsabilidad, transparencia y compromiso irrestricto los roles a los que ha sido llamada. Como diputada nunca dudé en defender aquellos temas que coinciden con mis principios y los de mi partido. Lo que me durará grandes resistencias y enfrentamientos con sectores de la sociedad dominicana que no aceptan la democracia como valor esencial de la vida. Por eso quiero dejar claro, de entrada, que nunca transigiré mis valores, pues como expresó Sócrates, el gran filósofo griego, prefiero sufrir una injusticia a causarla, porque si la causa me transformaré en una persona injusta. Como hija, esposa, hermana, amiga, profesional y sobre todo como mujer que lucha día a día por servir ejemplarmente no puedo callar ante la infamia pretendida. Siento un profundo respeto por la función pública y la rendición de cuentas en cualquier escenario previsto por nuestra Constitución y las leyes, cumpliendo de frente al sol. Es que avanzamos hacia la función pública responsable en este orden, estoy en plena disposición de asistir a todo encuentro público y democráticamente que me permite no sólo defender mi honor, el de este gobierno y mi partido PRM, sino, además, demostrando de manera clara, fehaciente y con pruebas irrefutables, la transparencia con la que hemos actuado y seguiremos actuados siempre. Que intenten mancillar mi nombre y honra, es lo menos importante, pero que pretendan cuestionar, desestabilizar el programa que beneficia a un millón de 650 familias dominicanas, es inceptable. Por ello, le reitero, que, ante una invitación por parte de ustedes ante ambas cámaras, contarán con mi presencia de forma voluntaria, pues, como dijo Winston Churchill, la verdad es incontrovertible. La malicia puede atacarla, la ignorancia puede burlarse de ella, pero al final, la verdad está ahí. Sin otro particular, le saluda atentamente, Gloria Reyes.